¡Suscríbete al canal! Comenzando con las noticias, tenemos un artículo de Paul Tassi en Forbes en el que nos habla sobre que el juego, adivina qué, está vivo, ¿vale? O sea, y mira, los memes del juego está muerto es en plan, murieron ya hace años, ¿vale? Y el juego, mira, ¿sabes? Está mejor que nunca. Ya os mencioné recientemente los datos, la data, la info, ¿vale? Y es que desde temporada de los elegidos, la cantidad de jugadores ha ido creciendo con diferencia, ¿vale? Ha sido un efecto bola de nieve. Y ahora, en esta temporada de los perdidos después de la reciente presentación, es de esperar que siga creciendo. En temporada de los elegidos llegaron a 132.000 jugadores en Steam solamente. En temporada del simbionte, en mayo 2021, llegaron 157.000 jugadores en Steam, o sea, durante ese día, ¿vale? Y finalmente, en temporada de los perdidos, recientemente, el día de lanzamiento en agosto 2021 alcanzó 178.000 jugadores solamente en Steam, como os digo. Así que, como veis, es un efecto bola, sigue creciendo y es de esperar que después de la reciente presentación y lo bien que pinta el futuro de Destiny, no solamente por el juego, sino por los esfuerzos de Bungie por cuidar la franquicia como tal. Pues es de esperar que siga aumentando, ¿vale? Y de nuevo, hemos pasado de 132.000 en temporada de los elegidos a 178.000 en temporada de los perdidos solamente en Steam, ¿vale? En el resto de plataformas, pues imaginaos también si hacemos la cuenta entera. De cualquier modo, son buenas noticias, ¿vale? Solamente quería destacar eso, lo he destacado hace poco, ¿vale? Pero es importante también que Forbes haga eco de la noticia y daros cuenta de que sí, realmente las cosas están mejorando, el juego se siente mejor y no es nada perfecto. Y probablemente nunca lo sea, ¿vale? Pero definitivamente se están cuidando y tratando cosas que se tendrían que haber cambiado desde hace mucho tiempo. Están añadiendo cosas que la verdad empiezan a sentirse mejor, la historia tiene un mejor sentido, ¿vale? Y definitivamente tienen mayor sentido de la dirección que le quieren dar a la historia, teniendo en cuenta que ya saben más o menos cómo terminarán la saga. Así que, buenas pinches noticias. Sí. Luego, esto es interesante, ¿vale? Y probablemente sea lo único que os mencione de los audios que hay en la base de datos, ¿vale? Y es que en temporada de los perdidos, esta temporada durante Festival de las Almas Perdidas, aparentemente veremos un nuevo tipo de enemigo, ¿vale? O sea, probablemente no un nuevo enemigo como tal, sino a enemigos con una skin distinta o similar. Y eso se debe, como os digo, a que en el audio de todos los diálogos de temporada, escuchamos a Glint, el espectro de El Cuervo, hablándonos sobre monstruos sin cabeza. Con calabaza, o sea, suponiendo que no tienen cabeza, ¿vale? Pero quedan reemplazado con una calabaza. Así que esa es como la idea que tenemos ahora mismo de un tipo de skin que le vayan a añadir enemigos en el futuro. O sea, imaginaos enemigos de la colmena, pero que le quitan la cabeza y le ponen una pinche calabaza, ¿vale? Como si fuese un ornamento o lo que sea. Podría ser y sería algo más dinámico e interesante que el resto de festivales, al menos en ese aspecto. Y como os digo, hay varias frases que lo menciona, ¿vale? Y una de ellas, además también, dice que has terminado con el último de los monstruos sin cabeza. Refiriéndose a básicamente eso, como que vamos a enfrentarnos a monstruos sin cabeza. Como os digo, no significa que sea una nueva raza, un nuevo enemigo como tal, ¿vale? Pero se podría decir que un nuevo tipo de enemigo, ¿vale? Una nueva skin, ¿vale? Para los enemigos, lo cual es divertido. O sea, como os digo, probablemente no cambie más que eso, por la idea que tenemos, por ahora, ¿eh? Quién sabe, igual se le ocurra más, pero definitivamente suena interesante. ¿Qué pasa? Entonces, por lo que escuchamos en el audio, Glyn, del espectro del cuervo, nos describe a estos monstruos como colmena sin cabeza. Luego Petra se sorprende diciendo, decías que no tenían cabeza, pero también describes, pues eso, como que llevan un tipo de calabaza y que sus ojos brillan con una especie de verde, por lo que recuerdo que dijo. Así que sí, una interesante descripción, ¿vale? Veremos. Estos enemigos, como os digo, parecen simplemente colmena, pero con una nueva skin. De cualquier modo es interesante, así que os mantendré actualizados. Luego, por otra parte, han encontrado platos de xenófago en el reino fragmentado, entre otras curiosidades. Por ejemplo, aquí en este gameplay que os subí el otro día, justo en el último cofre que encontramos, en esa torre de ahí, que no debería ser accesible durante esta semana, vemos también la brújula. O sea, la brújula, el artefacto de esta temporada y también lo que utilizamos para alineamiento astral, además, lo que vemos en el CLM, está justo aquí en esta torre que no debería ser accesible. Entonces, además de este cofre, además del ancla ascendente que veréis ahí poco más adelante, veréis que también hay un cacharro, ¿vale? Que os permite obtener visión, como era, auténtica visión, ¿vale? Para despejar caminos. Aquí lo tenéis. Y no solo eso, sino que también tiene la brújula, justo aquí. Entonces, esto, junto con los platos de xenófago, junto con las islas secretas que se encontraron, junto con el mapa de crisol, la caldera, que enseguida os enseño. O sea, y también la mazmorra, el foso de la legión, han encontrado muchísimas áreas a las que realmente no deberíamos poder acceder todavía, pero que definitivamente tienen que ver con algo más que un simple cofre, un simple ancla ascendente. Al menos la comunidad en general, que lo hemos investigado, estamos bastante seguros de que tiene que ver con algún tipo de aventura. Por poner un ejemplo, y como os digo, ni siquiera está confirmado que sea una aventura, pero por poner un ejemplo, quizás tenga que ver con el catalizador del nuevo fusil de rastreo. Sabemos que lo desbloquearemos a través de las aventuras semanales de rastrear las estrellas, pero el catalizador es un misterio por ahora y puede que tenga que ver con esto. Como os digo, además, también han encontrado el mapa de la caldera en este reino fragmentado. Aquí lo veis. O sea, aquí podéis ver la entrada izquierda. Perdón, esta vendría a ser la izquierda y por aquí estaría alfa, esta a la derecha y por aquí estaría charri, aquí estaría bravo. Falta la mesa del centro, pero sí, todos podemos reconocer que este es el mapa de la caldera. Aquí iríamos alfa, aquí charri, aquí estaría bravo y aquí falta la mesa. Entonces, como veis, tenemos un símbolo de libre tránsito para quitarnos la ralentización que veis aquí, este de buff, para permitirnos saltar y volar. Y luego aquí tenemos el de auténtica visión que despeja un camino. Entonces, esto podría estar relacionado con la anterior y con una aventura algo más larga, llámalo X, ¿vale? Y podría tener que ver con el catalizador o ser otra cosa distinta. De cualquier modo, también puede que simplemente tenga que ver con un par de cofres que se han encontrado ahí. Esto en particular, ¿vale? O sea, quiero separar esto de lo que hemos mencionado antes, porque lo que hemos mencionado antes seguramente esté relacionado con otra cosa. Pero como veis, aquí en este área encontraremos otro par de cofres. Por hecho, solo muestra uno, pero si no me equivoco, en el mismo área se encuentra otro. Así que, de cualquier modo, muy interesante poder ver el mapa de Crisol aquí en el reino fragmentado y muy interesante el cómo accedemos a estos lugares, porque tenemos todos los mods por ahora. Lo único que nos falta es el exótico para atravesar las paredes. Así que, no sé si será eso o si será otro tipo de ocasión en la que visitemos esto que nos permite acceder a estas áreas, pero es todo muy interesante, la verdad. Finalmente, os recuerdo que las pruebas de Osiris regresan este viernes 10 de septiembre, ¿vale? Mejor que nunca, los cambios son más positivos que nunca. Parece que Bungie por fin se ha puesto las pilas, se podrá buscar en solitario, en dúos, las recompensas han mejorado, San 14 ha mejorado, como veis, es un sistema similar al de las recompensas de vanguardia, Crisol y Cambito. También se podrán obtener las recompensas, ¿vale? Concentradas, como veis, descodificación concentrada. Y por lo general, o sea, hay montones de cambios positivos. Así que, este 10 de septiembre las pruebas regresan mejor que nunca. Si queréis informaros al detalle, he subido múltiples vídeos hablando de esto y os dejaré el artículo este abajo en la descripción si queréis checarlo al detalle. Por otra parte, es el séptimo aniversario de Destiny, así que, ¿adivina qué? ¿A celebrarlo? Joder, claro que sí. Así que, sí, o sea, si no lo sabías, hace siete años exactamente del lanzamiento de Destiny 1, el 9 de septiembre de 2013, si no recuerdo mal. Así que, hey, toma ya la pila de tiempo que hemos estado aquí viciándola. No todos, porque hay algunos que la han abandonado durante tiempo y algunos que no han regresado, de hecho. Pero sí, o sea, la verdad, estos siete años han sido geniales. Así que, como dice el tweet, mis panas, gracias. Justo mientras estaba grabando este vídeo me he dado cuenta de que han sacado el artículo del séptimo aniversario de Destiny. A ver, no es nada revelador, pero la verdad está genial si queréis echar un vistazo a las palabras de Bungie respecto a estos siete años al cómo se inició Destiny y también nos muestran, por cierto, algo de arte conceptual que no habíamos visto antes sobre Proyecto Tigre. Para quienes no lo sepáis, Proyecto Tiger fue el nombre clave de Destiny antes de que terminarán de desarrollarlo. Esto probablemente son los túneles de Marte originalmente. La verdad que es un arte conceptual que yo mismo que he visto prácticamente todo lo que hay que ver desde los siete años que ha habido de Destiny, no lo he visto. Este me suena un poco, depende de qué cosas que he visto, pero la verdad creo que todo lo que nos han mostrado en este artículo, todos estos conceptos son nunca vistos antes de lo más temprano de Destiny, lógicamente. Esto vendría a ser un cazador, por lo que parece. Y bueno, si queréis echarle un mejor vistazo, lógicamente os dejaré el link al artículo abajo en la descripción. Además de hablarnos de estos siete años de Destiny, se paran un momento a hablarnos sobre la profunda oscuridad, la primera expansión de Destiny, también sobre la casa de los lobos, la segunda expansión de Destiny, también sobre el rey de los poseídos, la tercera expansión de Destiny, y se saltan los señores de hierro, en plan F, supongo, también Destiny 2 entero. Pero luego también nos hablan un poco sobre el futuro, sobre la reina bruja que viene el 2 del 22 del 22. Y, hey, hacedme caso, merece la pena echarme un vistazo a esto, aunque seáis fans o seáis nuevos. Si sois nuevos probablemente tenéis todavía que daros cuenta de lo que ha ocurrido durante estos siete años. Y esas palabras lo explican más o menos bien. Vale, cada uno tiene sus historias. Pero, hey, siete años. Felicidades, mis panas. Ahora, no te creas que esas son las únicas noticias. Más tarde tenemos el Esta Semana en Bungie. ¿Adivina qué? Estará interesante, así que no te lo pierdas. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.